Nata, cuéntame cuál fue el momento que más tenía en tu cabeza de esta presentación. ¿De qué más gozaste? Gocé profundamente, como la parte de la... hoy, todo en verdad. ¿En qué minuto tú dijiste, sabés qué, aquí ya estamos al otro lado? Cuando me ofrecieron la de oro. ¿La de oro? ¿Estuviste nerviosa todo el rato antes? No, pero es que nunca dejé de tener la atención en trabajar, no en los nervios. Era como, tengo que hacer lo que traje preparado. Como, ¡la pido! ¿En qué minuto decidiste hacer los chistes de Cecilia Oloco? Siempre estuéramos planeados. Siempre estuéramos planeados. Oye, cuando tú en el escenario... Sí, no lo hacía. Iba a no hacer algo que siempre hago. Ya se iba a mentir. Si no pasaba por ahí, no era verdad. ¿Te tomaste el tiempo para declararte feminista? Y a mí me dio susto. Yo dije, aquí te van a viciar. Eso requiere... Tiene valentía. Le diste un mensaje a las mujeres, para que... a la sociedad, para que dejara de violar a las mujeres. ¿Por qué? Yo sé por qué, pero no quiero escuchar las dos palabras. Porque me parece que es una necesidad profunda que tengo, además de ser una necesidad de la sociedad, entender que no hay seres humanos superiores ni inferiores. Es la igualdad de derechos y deberes, como lo expliqué, para que se entienda realmente que el feminismo finalmente entiende todo. ¿Cachai? Y en el caso de la mujer, porque el mundo es hecho para y por hombres. Oye, ya. ¿Y qué le diría a esa cabra que está viviendo intrusos y que ha tenido que escuchar un montón de veces que las mujeres, en el fondo, no tanto para esta disciplina, para la que sea? Uy. Tú decís que iba a ser visto como para que se atrevan a hacer cosas. ¿Tanto sí? Sí. Puta, se sirve ojalá. ¿Tú cachai? ¿Cambiaron las cosas? ¿Tú creí? Sí, pues, cambiaron. No, no, no. ¿Cuándo te dijeron que era el pic de sintonía? Yo dije que cachai, ¿qué onda? ¿Va pasar con meruane para que hagan todo? Ah, ya, claro. Independiente de eso. ¿Por qué sentís el pic de sintonía? Del espectáculo más importante que mueve más plata del mundo del espectáculo, tú eres lo que más ha movido. Números. Tu inteligencia. Tu humor. Es muy feo que diga que no me importa. No, es muy feo. Un besito. Chao, gracias. Gracias, intrusos, por el aguante de todo este tiempo. Hicieron muy bien los vías que mi mamá y no, todo bien. Muchas gracias por la buena nota. Natalia Valdivenito, luego del rotundo éxito en esta tercera jornada de festival, obteniendo gavietas de plata y de oro. Al parecer no se va a bajar. Natalia, Natalia, conversemos un segundo para la prensa. Natalia, ¿por qué no te va a bajar? Natalia, baja tu segundo a conversar con la prensa, Natalia. Un poquito, te seguimos desde la quinta, ahora, te has sentido. Ahí vamos a Natalia Valdivenito que no se quiere bajar del Abán. Al parecer que se quiere ir directamente a carretear. Néstor Fernanda Rejola que está junto a Natalia Valdivenito. La vino a acompañar en este rotundo éxito que tuvo la quinta ver cara. Natalia, conversemos un segundo. Natalia, saludos para la cámara. Natalia, conversemos un segundo. ¿Por qué no te vas a conversar con la prensa? Bájate a conversar un rato, un segundo, conversemos. ¿A dónde vas a carretear ahora? ¿A dónde vas? ¡A la luna! ¡A la luna! Ahí está Valdivenito junto a todo su staff en La Habana acá llegando a San Martín. Al parecer no se va a bajar ya que se va a ir directamente a celebrar con todos sus amigos. ¿Cómo estás? Natalia, fuiste el piquito de sintonía del festival. 43 puntos. Pero hasta ahora ha sido el mejor. Pero dejaste la vara alta. No, Meruane, espérate nomás. ¿Dónde va a ir Natalia? ¿Qué te importa? Vamos a ver. No, invítanos a Natalia, vamos. No, que apagan la hueá lo invito, pero si no, no. ¿A la tarde va a ir con Pedro, ¿no? ¿Cómo? ¿Va a ir con Pedro Ruminotto? ¿No? ¿No? ¿No le está preparando? ¿Sí? ¿Cómo crees que le va a ir a él? ¿Le deseas suerte? Bandera blanca. Por ahora. Por ahora. Después de tu... Natalia dice que Ricardo Montal se paró cuando lo molestaste y se fue. Ah, no sé, cosas de él. Dicen que se molestó. ¿En serio? Sí. Que me disculpe, pero un chiste. ¿Cómo te sentiste salir de aquí? Se retira a Natalia Valde de Benito luego de su rotundo éxito de la quinta regala del día de hoy. No se quiso bajar con la prensa, pero sí nos abrió un poco la ventana para hablarnos un segundo con todos los medios de comunicación que la vinieron a acompañar. Se retira con todos sus amigos, con su tremendo staff, incluida la actriz Fernanda Urrejola. Yo encontré que era lo más justo, porque tenía material preparado. Si me están, o sea, si te premian es porque tenías la posibilidad de seguir, no porque te están echando. Y a mí me gusta estar en el escenario. Entonces yo quería mostrar lo que yo sé hacer. ¿Qué habría sucedido anoche? ¿Qué? Se trata de una multa que le quieren poner a Oriana Marzón y Guaguito salvo, cuéntamelo todo. Así es, muchachos, porque volvemos al tiempo real desde el reality y volverías con tu ex donde están pasando muchas situaciones donde hoy en la noche va a pasar una situación particular que ustedes van a saber primero por acá, por las pantallas de intrusos. Pero además, anoche, ya lo dice el jersey creo porque no veo con este monitor. Oriana Marzón quiere ser multada. La van a multar con una multa económica, pero no por pelear con alguna compañera, no por agarrarse nuevamente con Luis como vimos ayer en tiempo televisivo, cierto, una tremenda pelea Francisco Juan Luis, sino que hay algo más delicado y más delicado, compañeros, para la continuidad del reality, una regla, una regla que es básica, que tienen que cumplir y que Oriana Marzón no estaría cumpliendo. Oriana estaría haciéndose en buen chileno la chorita, no estaría pescando ciertas instrucciones y una en particular de la producción, una instrucción que es casi la regla número uno de la Biblia de todo reality. Oriana no la está cumpliendo porque en ciertos momentos donde realmente la atención la saca de su eje y por esa razón la quieren multar económicamente de una manera de una manera muy grave, mustachos. Oye, esto podría ser algo por una sola vez, es una situación que se ha venido reiterando, ¿cuál es el contexto de esta falta que ella lleva cumpliendo? Esta es una situación que se ha venido reiterando en el tiempo, ¿cierto Francisco? en muchas ocasiones van a ponerle una primera multa después de muchas veces decirle, Oriana, tranquilita. Hay ciertos llamados de atención, cierto que realizan en algún momento cuando se cometen ciertos errores tras hacer un llamado de atención. Cuando entra el productor escondido. Exacto, por detrás de cámara que de repente se ven ahí un poco de carne, ese es el productor. Y hay varias llamadas de atención, pero ahora se va a cumplir una amonestación económica. Luego de eso, si Oriana sigue haciéndose la lesa, sigue sin tomar las instrucciones de producción, específicamente una que insisto, es vital para la continuidad del reality, es vital para contar una historia dentro de un reality, sigue así, van a seguir las multas económicas hasta que en algún momento ella se centre y haga caso. José Miguel, ¿alguna pregunta acerca de este tema? O sea, no, pues estoy súper metido, quiero saber cuál es la regla, porque hay reglas que yo considero que son humanas en rigor, por ejemplo, no sé, tener un teléfono o poder revisar, no sé. No desear la mujer de tu prójimo. Claro. ¿Qué le permite hacer un baño con la puerta cerrada cuando hace número 2, por ejemplo? Claro, claro. Hay reglas, hay reglas. ¿Qué reglas es? Guaguito, la gente está absolutamente necesitada de tener esa información, ¿qué es lo que tú te refieres ahí con el sapo de los reality? No tiene nada que ver con los 7 pecados capitales, este es uno de los 7 pecados de un reality show y podríamos decir que es el pecado número 1, porque Oriana en contra de todas las reglas y ya les decíamos que es un ente vital para contar la historia en este tipo de programas. Ante todas las reglas, Oriana Marzoli y ha sido llamada reiterada a veces a guardar la calma porque ella la gran parte del día lo que está haciendo es agarrar esta cajita de micrófono, se la saca, la guarda y vive todo el día ¡No! ¡Ese bonito! ¡Saca la guarda entonces! ¡O sea! ¡O sea! ¡Me saca el micrófono! ¡Guagua! O sea, ella no quiere más sus cosas se escuchen quiere manipular un poco los textos de lo que va pasando al aire ¡Micrófonos caídos! ¡Paguémonos los micrófonos! Oriana, lo que está haciendo es presionar, presionar para que irán ustedes, nosotros sabemos que ella ya ha hecho algunas meticiones y por ahí ha dicho el nombre de una persona en particular que Oriana dice bueno, ahora que están haciendo tríos yo quiero que esta persona en particular ingrese al reality show ¡Aguántame, Iguaguito! Y ella está presionando de alguna forma ¡Aguántame! Jennifer Wagner tengo una pregunta para José Miguel Villauta ¡Querido José! ¿Cómo cambia el panorama del triángulo? ¡Qué buena pregunta! Yo te he dicho que soy Orianista hasta la muerte pero también si yo soy fan del reality a mí me gusta cuando la gente importante se va en la mitad del reality me gusta cuando se va cuando ve una película y el personaje principal lo matan a los 10 primeros minutos también entretenido y cuando Oriana se fue en el reality anterior que yo fanático no la eché de menos si finalmente lo ha entretenido el reality también entonces si Oriana la echan si la sacan si la multan pucha el mundo del espectáculo es así nadie te echa de menos porque hay una fila de gente talentosa entretenida igual de no sé conflictiva ¿Cuántas pesetas tendrá que pagar Oriana? Claro, eso ¿Cuántas pesetas? Se sabe el monto de esta multa ¿Cuántas euros o sí? No, sí ¿Cuántas pesetas? ¿Cuántas pesetas? ¿Cuántas pesetas? Salud y pesetas Es que nunca he viajado a Asia Sí, que tiene que ver con reiteradas peticiones de Oriana ponte el micrófono Oriana es parte de las reglas ¿cierto? Y ya al no entender bueno, le hacen una monestación que se la sacarán del sueldo de este sueldo semanal del contrato semanal que les pagan a ellos pero yo insisto esto tiene que ver con una especie de depresión que está haciendo Oriana al decirse que pesquenme también yo quiero que ingresen ciertas personas a este rally porque necesito una red de contención bastante importante ya no solo de amigas sino que de exparejas también y una persona en particular en quien ella suele cobijarse cuando empieza con problemas con sus parejas actuales Oye, este es un tema por supuesto que yo no había escuchado nunca antes que un participante realista sacara el micrófono con tanto Sí, lo haría el día 2 a las 39 minutos tenemos una super exclusiva y el informe ¿qué pasó? la pillamos en vivo y en directo a la señorita Gema No se guardó nada Sí, Gema llegó ayer al país directamente desde un vuelo Madrid-Buenos Aires-Santiago y el equipo de intrusos estaba dateado fuimos el único medio que estuvo ahí y la verdad es que hay muchas muchas dudas cuáles son las verdaderas razones por las que ella vuelve va a volver al encierro está tan enferma de su rodilla como se decía hay algunos rumores Ale de Pasillo que hablan de que ella traería exámenes a esta visita a Chile para presentar a la producción A ver, lo que pasa es que fíjate que como que como que se ha vuelto al reality que está fuera del encierro a este reality al meta reality podríamos llamarlo ¿no es cierto? El paralelo justamente en que Gema regresa a nuestro país tal como nosotros lo anunciamos el otro día y aunque hayan tratado de mentirnos en todas partes incluso el propio director del reality a través de las redes sociales resulta que Gema llega a nuestro país y llega con intenciones muy claras las intenciones son obviamente ser reingresada Camila Andrade ¿te parece que es un personaje atractivo que le aporta salero al nuevo argumental del reality? Yo creo que ella como que quiere una revancha porque sabes que yo encuentro que fue un poquito fome cuando ella se lesionó no compitió como que no compitió perdió tiempo en querer por ejemplo no sé si es que ella tenía intención de reconquistar a Pascual por ejemplo porque ella estaba acostada ahí no se podía mover y Pascual estaba allá rondando con Mona con la otra entonces siento que en realidad cualquier personaje que sale de un reality ingresa y no ingresa solo ingresa con mucha información entonces eso lo hace más entretenido sabroso además de que ella quiere una revancha oye Osvaldo tendrá mucha agenda en discos eventitos vendrá también a eso bueno pero todos los personas que saben de un reality obviamente que son muy atractivos para las discotecas para que se suena arriba el escenario son una persona los típicos shows que hacen que son muy fondos son muy malos hay dos nombres que están esperando que salgan hay dos sí exactamente porque lo más importante el español del moñito vieron los cachoños yo me quedo en cari yo me quedo en cari por eso es muy divertido el rubio y el español del moñito yo me recuerdo las discotecas de Chile y en todas me preguntan cuándo salen sabís tú están esperando que salgan sí porque yo sabía también que a Gema va a hacer algunos eventos pero no no es como que no la están esperando ustedes saben que a los hombres siempre los esperan para que salgan Pascual si Pascual ya te cobro el 10 en vez del 20 no hay problema te entra que manejar a uno de esos gallos cualquier plata o no pero están recordando los tambores ¿por qué? ¿qué pasa? a ver, a ver, a ver quiero contarles algo a ustedes y hay público a ver que todo el mundo sabe es el mejor público de la televisión eso pasa nosotros fuimos a buscar a Gema lo hizo en Argentina ella decía no voy a hablar no puedo hablar pero hablo de todo y hay algo hay un dato hay algo que ya dice atención que puede cambiar la historia de la televisión ¿qué? no quiero me supera me supera lo vamos a ver pero antes quiero preguntarle a José Miguel Villota ¿cómo cambiará el panorama del programa? lo que yo creo que es lo que pasa yo tengo la sensación de que volverías con tu ex con Dorea en no emitir un capítulo con lo que pasó el día anterior creo que este desfase la juega en contra porque yo estoy seguro que ellos toman decisiones que después tres semanas se dan cuenta de que en televisión funcionan de otra manera estoy seguro que ellos creen que Bárbara es fome y tres semanas después cuando ya la echan se dan cuenta que Bárbara es increíble creo que lo mismo pasa con Gema creo que si el reality por ejemplo las filtraciones sabrosas que nosotros contamos acá si el reality fuera con solo 24 horas de desfase sería una publicidad gigantesca nosotros contaríamos un escándalo acá y en la noche usted lo podría ver pero acá pasan tres semanas entonces la producción del reality ¿qué es lo que hace? en vez de preocuparse un programa se encarga de saber quiénes están filtrando las cosas a intrusos el director en vez de dirigir se dedica a desmentir a intrusos la productora se dedica a un montón entonces creo que en rigor y si tú miráis la producción del reality disculpa hay que filtrar tarde un día antes de que pasen las cosas no pues porque todos nosotros tenemos fuentes fuentes buenas que nos cuentan cosas y fuentes que aman tanto el reality como nosotros pero vamos vamos a una cosa llegó el momento porque a pesar de que la han tratado de desmentir a través de twitter que no puede participar que muchos expertos la revisaron el equipo de intrusos estuvo con ella la revisaron la revisaron la revisaron completamente pose no quiero decirle algo al público después de nueve años en pantalla se juntan hoy Jennifer Warner y Chico Pérez ya vamos a hacer un cara a cara eso ya viene 12 horas 44 minutos encontramos a Quema no se vuelve nada lo que dijo te lo muestro a la vuelta de esta pausa comercial ya se vuelve y no se cambie tenemos mucho más tema en el festival ya volvemos es verdad que vas a volver a entrar al reality ojalá pudiera volver a entrar ¿quieres volver a entrar? ¿sí? ¿sí? ¿has hablado con la producción para volver a entrar? no todavía no sé nada pero ojalá pudiera ellos están parece un poco preocupados por la lesión que tenías en la pierna sí salieron mal las pruebas ya estoy perfecta ¿ya no tienes nada en la pierna? nada ¿estás recuperada? ¿te recuperaste en España estos días? están reposos y estoy perfecta ¿tú ya estarías en condiciones de volver a competir? por ejemplo perfecta perfecta oye Gema ¿te gustaría volver intentar a conquistar a Pascual nuevamente? no puedo hablar lo siento ¿te molestó un poco que él se fijara allá adentro en Mónica por ejemplo o en Ingrid también? sí no me sorprende nada de él ya no te afecta y en la prueba nosotros vimos hace poquitos días la prueba de eliminación ¿tú ya crees que él dio todo lo que podía dar en esa prueba? que no puedo hablar lo siento él tenía toda la responsabilidad en esa prueba Gema y con respecto a Oriana ¿crees que te te perjudicó un poco ser amiga de ella? lo siento tengo que hablar lo que quiero es volver al reality y ellos te han dicho que no no sé nada ¿no has podido comunicarte con ellos? no ¿te gustaría volver a intentarlo con Pascual o es más por otra razón? no, no es por Pascual ya nada con Pascual un poco desilusionada de Pascual bastante ¿crees que en la prueba él dio todo lo que podía dar? ¿te esperabas que él dijera venganza en lugar de amor? es que no puedo hablar los otros no te dejan hablar de la producción claro y tu amistad con Oriana te preguntaba ¿crees que te perjudicó un poco ser tan cercana a ella? o no ¿cómo has podido verlo desde afuera? ¿Gema? aplauso cerrado para el equipo periodístico de Estudios señores exclusivos gracias gracias siempre ahí donde las papas queman José tú que eres fanático de este reality show si es que ella no va a reingresar entonces ¿para qué vino? ¿cómo? ¿ella pagó su pasaje sola por las de ella tratando de venir a buscar una oportunidad? ¿sabes qué pasa? que más fanático del reality show me hice fanático del cuerpo del cuerpo de mi amante que me cuentan las papitas de meca y tengo información de esto ¿amerita cortina o no? señoras y señores 2 horas 56 minutos estamos en condiciones de empezar esta sección ¿cómo se llama? el sudor el sudor de viño bueno sé yo no sé cuando nadie ve no sé cuchicuchi mi guachón primero a toda la gente que se suma a la sintonía les tengo que decir que yo estas papitas las tengo porque me estoy comiendo a un ejecutivo de mega está guachón loco me lo estoy comiendo porque lo conocí en esta aplicación que se llama Grindr pero le quiero decir a todas las locas que ven intrusos que es el Grindr pagado el Grindr gratis de los pobres primero que nada yo le pago en carne a mi fuente ¿cuándo me van a hacer el picarón? un serio loco si yo trabajo al sudor Gemma vuelve al reality si o si no hay excusa al respecto ¿se acuerdan cuando hace un par de semanas yo les había contado que iba a ingresar? vuelve absolutamente lo confirmado lo confirmas también? lo confirmo también bien impresionante aquí tenemos todo un plan de intrusos la le consigue sus fuentes moviendo su pechuguita consigo poniéndola ya 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 José Miguel tengo una pregunta para ti lo que quiera acepto ¿hace cuánto tiempo? acepto acepto ¿hace cuánto tiempo no tienes un encuentro cuerpo a cuerpo con tu amante de negra? anoche no la verdad es que como hace una semana no tenemos un encuentro eres bien generoso porque te sigue dando papitas y hace una semana en aquí nada entonces me parece bien algo hizo bien algo hizo bien me parece la estrategia corta ¿qué te prometieron? yo no estoy levantando 500 libras de sentadillas para trabajar los glúteos ya para conseguirme papitas de vez en cuando toda la razón toda la razón toda la razón perdóname nunca más además que voy a entrenar a un gimnasio bueno y caro no ese gimnasio que vale 15 lucas al mes al cual entrena Javier Fernández que más encima Javier Fernández es embajador de un gimnasio que cuesta 15 lucas al mes y yo le digo como ah te están auspiciando con 500 pesos diarios como los pobres ¿por qué vuelve Gema? ¿a qué vuelve Gema? ¿se acuerdan que hace un par de semanas les habíamos contado que iban a ingresar a una nueva ex de Pascual que era una galla que se llamaba Viviana Figueredo ¿se acuerdan? sí es verdad es verdad y que Viviana Figueredo ejercía una profesión la más antigua del mundo en el fondo hace lo mismo que hago yo por papitas pero ya lo hace por dinero un poco de esa era su profesión y resulta que Viviana les puso un monto tan alto tan alto que no la pudieron aceptar después buscaron a dos pretendientes más de Joaquín pero espera disculpa acaba de mentir acaba de mentir ¿por qué? porque no buscaron a dos pretendientes buscaron a dos mujeres que se hicieran pasar por pretendientes espérate tengo una pregunta señoras y señores WTF espérate quiero hacer una mención antes sí Cañulef para copiarme ¿en qué sentido? ¿quién es que te copia? primero yo digo aquí hay que ser guachona hay que meterse al gimnasio y él después de que sale de Canal 13 ¿qué es lo que hace? se pone banda gimnasio con la única diferencia que yo levanto las pesas que están en el sector de los grandes y ahora que yo como que se me sueltan las trenzas y le tiro los churros a Neme y le tiro los churros a todo ahora él también le anda tirando los churros y no es chiste a Ramazotti ¿qué te pasa con Ramazotti? déjalo tranquilo oye es el mío pero has notado que como que yo le tiro los churros a Neme y sale como cachondo como chistoso y como que Can You Left le tira los churros a Ramazotti y es como se me robó la espalda tengo una pregunta stop tengo una pregunta música de pregunta por favor Can You Left 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 ¿Por qué estás tan nerviosa antes de enfrentar a Chico Pérez en un caracar? esa es la primera pregunta segunda pregunta ¿por qué Jaime Conoma anoche mientras hacía el amor con su mujer pensó en mí? tengo otra pregunta ¿por qué Cristian Pérez? oye soy invitado se enfoca a Cristian Pérez ¿por qué Cristian Pérez me manda Whatsapp a las 3 de la mañana? con fotos ultra cochinas lo contaré pero cuando te esté trabajando en la noche Camila Andrade ¿por qué lo hiciste? ¿qué? ¿por qué lo hiciste Camila? ¿qué cosa? no sé que estamos bailando ¿por qué? ¿por qué? ¡pío te puedes continuar! me encanta ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a vos en la noche? ¿qué le pasa a vos en la noche? tengo otra mención Claudia Conserva deja tirarle los churros a Pascal ¿qué onda Claudia Conserva? ¿es Pascual? ¿es Pascual? ¿es Pascual? ¿y de Anundurraga? oh ya ya ahora sí te quiero preguntar ¿puedo poner en el GC José Miguel? ¿puedo poner en el GC en las letritas que el público ve en su casa ¿lo siguiente? ¿cuál es el plano oculto? ¿para qué Gema con doble M? ¿no se resulta que habían buscado como a esta mujer española es que estaba pensando en lo guachón que estoy que es la que me está diciendo no como igual ahí está ya ah que me desconcentré más con lo que me dijo como que dije como ya entonces contratan a esta española Viviana Figueredo hola chicos ¿cómo están? ya ay lo mío por favor ¿cómo están? ese plano no llores ¿pero qué está haciendo? no llores no llores bueno entonces resulta que contratan a Viviana Figueredo Figueredo le va a cobrar mucho dinero proyectas y son buscar hay una música porque el plano no no ya pues señores voy a hacer que se me paró ¿dónde me voy a meter? sácame ese plano sácame ese plano oye Hernán de José Liga descuadrados sosieganos entonces esto es como esto es como un ensayo por el Festival de Viñano 2017 yo nunca voy a poder estar en el Festival de Viñano yo te veo yo te veo en Viñano entonces después resulta que contratan se contactan con dos mujeres para que se hagan pasar que horror pero como por pretendientes de Pascual y uno diría chicas si o no que nosotros nos hacemos pasar por pretendientes de Pascual por un escupo si o no gracias somos pretendientes de Pascual es una cola si o no si o no si o no Cuando logremos retomar contacto, le preguntaremos, ¿qué hicieron anoche? ¿Puedes continuar con su vida? ¡En cambio! Ya, por entonces uno dice, loco, cualquiera se hace pasar por pretendiente de Pascual. ¡Oh, bien, todos somos! Es una cola, es guapísimo. Yo pago, yo pago por hacerme pasar por pretendiente de Pascual. Eso sí que hay en cachar, que cuando Pascual se deshace el moño, se ve como feo, como horroroso. Sí, como lo que se ve. Le guiaba, le guiaba el moño, sí. ¿Y saben por qué no aceptaron las mujeres ser pretendientes de Pascual? ¿Por qué? Porque les ofrecieron... ¡Qué cosa! ¡Un millón de pesos al mes! ¡Qué ordinaria es esa! ¡Un millón de pesos al mes! Estos son 250 mil pesos por semana. Loco, eso no alcanza ni para pagar el Grindr. O sea, hay una plata re buena, pero no son los sueldos de los reality. Claro, ¿cómo al otro le ofrecen 40 millones? ¿Cuánto gana, por ejemplo, Oriana? ¿Cuánto gana Oriana? ¿Decir que gana como cinco palos por semana? Ya, pero yo encuentro que no está bien. ¿Gana tres? ¿Tres palos por semana? ¿12 millones mensual? ¿12 millones? ¿12 millones? ¿12 millones? Es lo que le estoy diciendo yo a la gente que volvería con tu ex? Además, ¿saben qué gente volvería con tu ex? Disculpen. Paren de molestar a intrusos. No sean tontos. Somos los principales fanáticos del reality. Los amamos. Queremos que ustedes tengan pega siempre, para que siempre nos hagan programas entretenidos. Y en vez de dedicarse a hacer el programa, aquí están dedicados... A despistarnos. A descubrir nuestras fuentes. A despistarnos. ¡Qué poma! ¡Qué tontos, loco! Cuando deberían, pues, mirarnos. José. Oye, entonces, espérame. Y Gemma, entonces, una sola pregunta. Gemma, ya que nosotros habíamos adelantado que Gemma quería reingresar, ¿no es cierto? Y parece que viene decidida a hacerlo. Lo reconoce ella misma, ¿no es cierto? ¿Va a entrar sola? ¿O va a entrar de la mano de este chico, ex chico reality, Edmundo Varas, que también tiene ganas de entrar? Yo sé que él es el que quiere entrar. Oye, de hecho, Edmundo parece que... Él llamó, ¿no? Él es el que quiere entrar. Él se ofreció, eso es lo que a mí también me contaron. Ahí no lo sé, Alejandra. Voy a tener que entrenar hoy día a los judíos. ¡Va a tener que ir! ¡Va a tener que salir hoy día! Oye, pero el productor ejecutivo de este reality tuiteó antes de ayer que Gemma no podía reingresar porque había sido revisada por tres médicos. Los tres médicos habían dicho que ella no estaba apta. Revisada. No entiendo nada, José. Se mejoró milagrosamente, tomó la pócima del amor. O el dinero manda. Les voy a decir que Gemma... Ingresa sí o sí en una semana más. ¡Oh! 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 ¡CTM! 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 ¡Doble TMP! ¡Bien! ¡Contra CTM! ¡Nos van a tener que aceptarles! ¡Tienes lo que tú estás diciendo que teníamos toda la razón! ¡Oye! ¡Pico Pérez! ¡Me acuerdo cuando te cambiabas! ¡Fantanones en el camarote de la entres y yo estaba ahí! ¡¿Qué puede ser?! Oye, y me dio la impresión que también ella dijo que venía con exámenes, que se había hecho ella misma, dicen. Dice que ella trae exámenes... ¡Pete, espete, espete! ...que comprueban que ella puede entrar. ¡Ale! ¿Viste cómo me ha crecido la planta? ¡A ver! ¡Está buena! Oye, ese que era Bernardo. ¡Ya no ha cambiado nada! ¡Ya no ha cambiado nada! ¡Ya no ha cambiado nada! Pero entonces, Ale, ¿los médicos de Chile mintieron? No, no sé si los médicos de Chile mintieron. O de España mintieron. O los de España mintieron. O ella, o ella. O esto ha ido ilusionando muy rápido y no era tan grave lo que tenía. No tenemos idea. Porque ¿quién se va a exponer por José Miguel a que se le charquee la rodilla por unos milloncitos más? No sé, yo cuando conozco a unos gallos les digo. Oye, yo te voy a meter a la tele. ¡Dame el primero! ¡Ya! ¡Ya, hombre! ¡Quiero pedir! ¡Quiero pedir un aplauso cerrado! ¡No, pero no! ¡Esta es la última! ¡Esta es la última! ¡No, no! ¡No, es que esta es una intriga que yo voy a entrar! ¡Ay, mierda! Esta cuestión... Angélica Sepúlveda, ¿a qué te voy a hablar? ¡Oh! Es la cámara de allá, porque está en el sur. Es buena idea. Me da razón. Sí, la cámara del sur, la 3. Angélica Sepúlveda, ¿tú pusiste en Facebook como, ay, la producción me traicionó porque yo entré y toda la posición... Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. ¿Por qué me contáis mejor qué fue lo que tú no le contaste a la producción? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué pasa si me mando un Donald Trump y le digo como, te doy hasta el lunes? ¡Oh! ¡Y a ti, hazlo! ¡Sí, por favor! ¡Hazlo, José Miguel! Con cuidado con mis cabros de la producción, te volverías con tu ex. Porque yo encuentro que tenemos que filtrar cosas, pero los tenemos que querer en el fondo. ¡Obvio, obvio! Se hacen un programa súper bonito. Y les ha ido la... Hasta las pruebas son bonitas, weón. Sí, es verdad, José, tiene toda la razón. Todo precioso. ¡Menos! Eso ya, me doy nomás, cabrón. Bitches, información. A Carla Vázquez de Kevin y Carla, Bitches Original, las quiero, bitches. ¡Un aplauso! ¡Esto fue el señor de Viñuta! ¡Gaviota! 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 Señoras y señores, 13 horas, 11 minutos, esto no es todo. Jennifer Warner. ¿Qué más? Estamos en condiciones de decir que vuelve en Gloria y Majestad la sección más temida por los famosos y esta vez por el reality. ¡El secreto de reality de Ade Valle! ¡Gaviota! 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 que tiene uno de esos secretos que a la producción puede que no le guste nada porque el gc ya lo dice y lo adelanta que pareja del reality se casaría en noviembre ok es verdad jose dijo que se casan marco y aislen las mismas razones que marco y hay menos tenemos en noviembre el lugar exacto claudia conserva no sólo eso además sabemos cuánto cuesta por persona casarse en ese lugar sabemos quién pidió la hora para que se casen en ese lugar y sabemos cuándo sería la petición de matrimonio las 13 13 13 13 13 me encanta hasta ahora me encanta lo voy a decir otra vez siendo las 13 13 les puedo decir que la pareja del reality que se casaría en noviembre según nuestros informantes secretos estoy preparado es la pareja compuesta dale 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 no no ya pero jose que sexy la nueva característica que sube el rating en intrusos eso no ha cambiado nada 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 que querís que te diga todos estamos iguales Alevalle por favor saca saca esa información porque podemos entretenernos mucho pero yo tengo que contarles algo porque quedé en deuda estamos hablando de que pareja del reality se casa tenemos la fecha exacta tenemos el lugar exacto donde ya existe una reserva hecha pero para la fiesta sabemos como le van a pedir matrimonio a ella que va a ser él que se va a pedir matrimonio arruinado menos mal que están encerrados porque si no le estaríamos avisando a ella que le van a pedir matrimonio me acabo de hablar es cierto es cierto pero como no estarías matando un pequeño pequeño momento estarías matando es cierto Alevalle siempre nos sorprende escapar en la montaña rusa de la información es verdad la familia sabe así que saben que más vamos a ir al grano porque cuando son al grano y al grano las 13 horas con 24 minutos estamos en condiciones de decirles que los planes de matrimonio son pero cuenta el lugar entre y puedes empezar a desmayarte Natalie no te creo Mónica y Oscar no se murió si señor se murió todo si señor si señor pero si señor pero pero y Pascual y Pascual que pasa con Pascual última pregunta bueno mira se acuerdan que por eso yo decía que están todas las informaciones conectadas primero José Miguel nos contó que entre Oscar y Mónica había un tombo habrían o sea claro que habían cachado que era todo preparado exactamente cuál sería ese tombo también lo cacharon la gente del granero ayer de hecho en el capítulo de ayer Mitzi dice que ella escuchó ay por qué no lo dije que Mónica le decía a Oscar todo está saliendo como lo planeamos todo está saliendo como lo planeados eso fue lo que Mitzi escuchó que sería lo planeado bueno sería que ellos justamente mientras estaban afuera ya habían vuelto ya habían vuelto oye y ojo que lo que no estaba planeado que es la información que yo manejaría ya es que ella se habría mandado todo lo que un condorazo con Pascual sí pues y ayer ella decía ay por qué dicen eso yo no habría tocado a Pascual y mostraba las imágenes de ella tocándose con Pascual la mano agarrándose esto confirmaría que Oscar Garceo es un buen actor por fin es un buen actor es un buen actor y saben que más no solo eso sino que nosotros nos dimos el trabajo de buscar el lugar donde estaba hecha esta reserva y quién la hizo en la nombre de ella la reserva la hizo la mamá de uno de ellos mientras ellos estaban en la tía la tía la tía exactamente en un lugar en Pirque donde cuesta entre 28 mil y 40 mil pesos por persona como el matrimonio en la Jenny carísima de primer nivel donde se considera un mínimo de 70 personas es decir 2 millones 800 mil pesos de mínimo la cantidad máxima que acepta el local son 400 invitados es decir un total de 16 millones de pesos por eso no lo voy a pasar porque quieren ver las imágenes del local sí pero antes Jenny tiene algo que preguntarle es una mentira pero una mentira tan entretenida ese es el punto ese es el punto justamente oye y además lo que mira ya les voy a contar todo el cagüina al tiro lo que yo sé es que yo no sé si ellos entraron con planes de casarse entraron sí pololeando y con planes de quedarse hasta el final y ganar plata justamente como pareja falsos Oscar sería el que tiene el plan de casarse por eso habría sido su familia la que habría ido a este lugar lo que no sé si ella sabe incluso él entró y acá lo voy a dejar con la boca abierta con un anillo no lo puedo creer porque su plan es hacerle una petición del patrimonio pública y así de verdad resarcirse con ella es decir le puse el gorro en público ahora le digo que la amo y que quiero pasar el resto de mi vida con ella en público no 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 hay preguntas del panel por favor primero primero Ale o sea que la familia de Oscar Garcés también estaría coludida porque el papá dijo que no la conocía claro estaría coludida oye pero si tosan todos se coluden pero ahora ahora todo mi calza pollo porque anoche se realizó una actividad una actividad una actividad de todo lo que es el dancing el baile como ustedes saben hacen siempre semanalmente actividad y la pareja o el trío mejor dicho ganador fue la pareja de Pascual Oscar y Mónica el premio eran pasajes a Buenos Aires oh Mónica tuvo que decidir con quién ir oh y escogió a Oscar oh habría cambiado habría cambiado el destino de esta petición de matrimonio que se había metido con Pascual esa es una pregunta que no sabría contestarte yo sé cuáles son los planes anteriores no es cierto como los planes con los que ellos entraron como con con esta idea capaz que como tú dices y como nos ha contado José Miguel si Oscar se entera que ella intimó con Pascual las cosas cambian es probable tenemos Twitter y ya te voy a pasar la palabra a ti mi querido Faldito también al José que la está pidiendo pero antes a nuestro público es cierto porque nosotros mostramos los buenos y los malos tweets es así como Simón y Vale no se escriben espero lo publiquen si son pluralistas no tengo idea que dijeron pero ahí está el tweet una pregunta mía es muy sencilla Ale porque ya tenemos entonces la base de que ocurrió algo entre Monita y Pascual ocurrió cierto eso está claro mira para protegernos habría ocurrido habría ocurrido que en el fondo somos intrusos pero también somos cobardos en el condicional que hubiese ocurrido eso que Pascual se metió con Monita podríamos considerar de que ese deslice entre comillas fue como una despedida de soltera de Monita que buena la es buena que buena que buena que buena que además la fue como policía mira mira es muy probable yo lo que lo que nosotros recabamos hasta ahora es esto esto es lo que hoy nosotros sabemos que pasó y esos son los planes que ellos habrían organizado digamos y que ya se están empezando a develar incluso dentro del encierro ahora habían pasado la despedida soltera porque ustedes pasaron despedida soltera ¿qué hicieron? no tomamos bebida tomamos bebida fueron al barrio Suecia ahí al barrio no voy a negar que había un par de chiquillos pero bailaron y yo le dije vaya a bailar a mi cuñada esta soltera en exclusiva tenemos imágenes de las despedidas solteras de Monita aquí están aquí están ahí está el vereto que le baila ahí le baila oye Francisco Alcinki y Mikel Roldán les calza el patrón con lo que acaba de señalar nuestra Ale Valle oye, tremenda exclusiva, tremenda bombita de los secretos, dale vaya, dale felicidades porque de verdad que se empiezan a armar varias pistas de este puzzle, Francisco de hecho ayer en tiempo televisivo a Monita justamente Ingrid y Camila le sacaban en cara y le decían oye, tú le dijiste a Ingrid que si no estuviera Oscar tú estarías con Pascual y Monita decía, no, eso es mentira yo nunca he dicho eso y está grabado que ustedes están mintiendo y en la misma edición del programa desmentía a Monita poniendo las imágenes de que ella hacía había dicho que sentía algo por Pascual el beso que se vio en pantalla hace un tiempo o sea, acá lo que me da miedo es lo que va a pasar cuando salgan del encierro y vean las imágenes tú tenías antecedentes, Francisco, de esta tremenda exclusiva de Ale obviamente esto es un tongo perfectamente armado entre Monita y Oscar entonces para poder entrar al reality, sobre todo si ahí complementan de que hay un anillo de por medio entre medio, pero también hay un dato que yo manejo de que existe una situación con Oscar dentro del encierro que donde él se empezó a sentir solo, obviamente con toda esta agresión televisiva que Monita le estaba produciendo él se empezó a refugiar entre los brazos de otra mujer ¡Oh! ¡Sí! espérame, espérame estos son más descarados que Ailene y Marco sin duda porque por lo menos ellos ingresan separados ¿Quién es? ingresan con anillo y dice que hay una chica también que anda dando vueltas en la vida hay una chica que está dando vueltas ¿Chequeado? está completamente chequeado Michael es una información que se maneja en tiempo real ya hace poco más de una semana ¿Ya? mediodía al momento de almorzar aguanteme espérame con alguien que ya está en tiempo televisivo en el encierro con alguien que ya está en tiempo televisivo en el encierro pero un segundo vamos a Santiago es el lugar de esta casona en Pirke donde va a ser la celebración tenemos imágenes de la casona tenemos imágenes de la casona el equipo de intrusos no para Cochi no para y en Viña estaban entregando más datos ¿no? así es Jenny hay más datos que vienen desde el sábado del reality Francisco Galzinki porque ya sabemos que Monita de alguna forma se ha dado su veranito de San Juan previo al matrimonio con Pascual ¿con quién se estaría dando este veranito de San Juan? Oscar ¿en los brazos de qué mujer? Michael vimos hace unos capítulos atrás en donde en una pequeña discusión entre Oscar y Mónica se comentaba en donde él le decía después no te quejes tal cual pero espera como que acá el juego se le está yendo un poquito de las manos también obviamente hay una especie de maqueteo en esta situación pero también suceden cosas reales dentro del encierro donde también suceden ciertas cosas claro ¿a quién se está acercando Oscar? ¿quién es el sector de la piscina? en ese momento cuando Oscar le dice a Monita después tú no te quejes ella le grita en su cara yo ya estoy acostumbrada y aprendí del mejor si es una relación Ale quería cuando era el matrimonio no no era fecha exacta porque no le he dado era la fecha la fecha la fecha exacta la fecha exacta pero alcanzamos a llamar para cancelar la receta pero estamos hablando de fines de este año hasta ahora esta es el 19 de noviembre wow 19 de noviembre yo tengo miedo si van a llegar vivos estos chiquillos el 19 de noviembre porque para los vivos venían Francisco quien es la mujer que se está acercando quien es la mujer que está llegando de a poco al corazón de este Oscar Garcés que ya entregó el anillo ya reservó el lugar del matrimonio Oscar dentro del programa podemos ver también que muchas veces le pidió a Monita ¿me puedes acariciar la cabeza? y Monita le dijo no o encontró que lo acariciara la cabeza en el sector de la piscina y en el comedor con una chica muy guapa pero es que no he llegado a hacer ¿quién? ¿quién es la chica? ¿lo decimos? ¡sí! de buena y a primera te lo decimos, ¿no? ¡sí! ¿quién es esto? entonces se me están comiendo la uña ya ya ¡gíganlo! ¡y cosa! ya, da el nombre la persona por la cual Oscar encontró refugiarse dentro del encierro ¿de volverías con tu ex el tiempo real? ¡ay! ¡Yulia! ¡no! 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 esta chica guapa ¡ex de Luis! ¡ex de Luis, sin duda! ex de Luis todavía está refugiándose está contándole todos sus problemas todavía hay que ser oye oye espérate Oscar Oscar a lo pampita ¿o no? Oscar a lo pampita porque sería como el cuadrado ¿o vos? claro claro ¡ay, ay, ay! oye vamos a tomar agüita chiquillos ahí en piña también hidrátense por el tema del calor porque Ale tiene las imágenes y las vamos a mostrar ahora ya claro este sería donde estaría hasta ahora hecha la reserva ¿no es cierto? claro es un lugar en Pirque que es muy bonito mirenlo ustedes la verdad se llama se van a ser la casa de Cristian Pérez ¡oh! se llama el caserío de Sarove mira el caserío de Sarove es un lugar que está especialmente hecho para lo que les contaba para matrimonio igual es carito entre 28 y 40 mil pesos cuesta el menú por persona tiene que ser invitado muy importante a los que uno tiene que ser una ganta para la pareja oye qué bonito el lugar a mí no lo conocía y súper grande ¿será que invitáramos? tiene hasta 400 invitados pero lo mínimo son 70 ¿no? no está o sea podrías tú invitar 100 personas 150 da lo mismo ¿se va a casar a Pascual con Bonita? ¿se va a casar después Oscar con Julia? ¡no! se va a casar con la mujer que le acaricie la cabeza no oye eso es muy importante por favor le haga cada cariñito es muy bonito el lugar donde supuestamente estarían hasta ahora hasta ahora justamente planificando esto pero como sabemos las cosas pasan y puede que el reality lo cambie todo y no solo eso sino que a mí otra de las cosas que más me gusta porque creo que todas estas informaciones que nuevamente la producción de Volverías con tu ex se enoja pero a mí me dan más ganas de ver el reality sí lo veo como con más capas y más lecturas y me hago más fanático y quiero tuitear más lo que más me obsesiona también es como ven los participantes entran creyendo que ellos de verdad le van a doblar la mano a la producción y no es así y la producción es tonta al jugar el juego con ellos si esto es verdad que Mónica habría intimado con Pascual yo mostraría las imágenes ahora es como un cheaters de verdad claro imagínate esto es lo que quería decir yo sé que Mega quiere vender este reality al extranjero si tú vas a una feria donde se venden los realities y tú les mostráis en el trailer la imagen de Oscar viendo como la mina con la cual se iba a casar intima con Pascual este reality te lo compran de Miami a Bolivia te imagináis yendo así a buscar entre sus cosas sacando el anillo y tirándolo así entonces creo que tienen una historia que en rigor si es verdad si no la ponen en pantalla hay que despedir a la persona que no la quiere poner en pantalla a lo mejor se están cortando para el momento preciso no sabemos está en una gran ocasión si porque se lo tienen hoy día con el festival se van a perder el guion debería ir tejiéndose a medida que los hechos se van es demasiado bueno el reality mensaje en las redes vamos rápidamente y el público está caliente y si Oscar la hace de nuevo y deja la mona parrando yo creo que muchas gracias o sea acá la cuestión es como que él le puso el gorro a Vox Populi y ahora le quiere pedir el matrimonio también de la misma manera y ahora lo va a dejar nuevamente claro y la última información que dan con Oscar y Julia también es una información que tiene mucha coherencia porque lo han mostrado de hecho hace muy poquito en la fiesta de la cabaña ya como así como haciendo su ojito entre Oscar y Julia como que parece que puede ser el interés romántico como que hay interés también de la producción como en centrar su atención en esa pareja en particular y me gustaría que se hiciera y acordemos que el grupo de las chicas pesadas que es como Oriana con Gema con encuentran huachona Oscar lo han dicho es verdad tengo que decirles algo porque en Viña de Mar está todo listo y dispuesto oye vamos a cobrar vamos a cobrar el Royalty oye guagua tengo que pasarte la palabra mi amorcito lo que pasa es que sé que hay un famoso del reality que está de cumpleaños y que para su cumpleaños le van a reingresar a una ex y que es la más figura que tú manejas es la misma persona que tú manejas que estaría ingresando al reality es ella o sea muchachos la información que les vamos a entregar hoy día en exclusiva de intrusos otra más es del ingreso hoy en la noche tarde noche ingresa una nueva participante volverías con tu ex ingresa una mujer que es experta Francisco diría yo en generar polémicas dentro de los encierros efectivamente una mujer que es experta además y atención acá en desclasificar detalles de la gente del pasado detalles que a veces no son del todo para sentirse orgulloso digámoslo son detalles que a veces te dejan un poco en vergüenza no es la tía Yoli estamos hablando de una chica que viene hace un par de semanas negociando no es la tife no tiene no tiene poderes paranormales tranquilo con ese quien es quien es es una mujer que viene negociando a ver la llamaron en la primera instancia este reality pero hace dos semanas y media iniciaron las conversaciones de manera urgente de manera un poquito más ansiosas todo esto en el contexto que ya adelantábamos hace un par de días de este trío de tríos de competencias que se van a formar ahora y ella que hacía estaba votada no se ganaba ingresa volverías con tu él si lo quieres saber el público por supuesto al regreso de comerciales no te voy a echar te voy a echar no se echar intrusos ya volvemos hasta abajo hasta abajo hasta abajo ay 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 gracias tenemos exclusiva desde donde desde donde viene la información de último minuto desde viña del mar vamos rápidamente chiquillos míos así es estamos acá desde viña del mar y la gente ya me estaba retando me decían ya pues cuenta luego Suéltala, suéltala Me acaban de pasar la polea oficial de Meruane Campaña que están haciendo Para que le vayan a venir al muro Ricardo Meruane, todos con Meruane Le vayan bien a Meruane Ricardo Meruane para que pase esa barra Gracias, gracias Volvamos, gracias, gracias, no se molesten Volvamos al reality Volvamos a volverías con tu ex Porque hace tres semanas aproximadamente Esta mujer viene negociando Ella tuvo una relación ¿Les cuento cuándo fue la relación Con el integrante del reality? ¿Cuándo? ¿Les cuento eso primero? Cuenta, cuenta, cuenta Mira, esto nació en la última edición De la entrega de los Copiwe de oro Ellos, hace muy poquito Ellos no llegaron juntos Ella llegó por su lado Que fue televisada además, Cami Ella llegó por su lado, él llegó por su lado Pero cuando él la vio Yo tengo entendido que él pidió el teléfono de ella Y cuando pidió el teléfono Se los voy a contar Pero hay algo de Santiago Muchachos Él pidió el teléfono de ella Se contactaron Empezaron a salir Y tuvieron una especie de touch and go ¿Quieren saber quién es la chica que esta noche ingresa? ¿Y por quién ingresa al reality? Sí, sí, sí Por supuesto que sí Queremos, sí ¿A eso viene? Queremos saber, queremos saber, queremos saber Ya, ah, quieren saber, ya Me vas a entender Sí, sí, queremos La mujer que esta noche ingresa al reality show ¿Quién? Es... ¿Quién? ¡Cati Contreras! ¡No! ¡Se teme! Ingresa al reality show Lo habíamos... Espérame, espérame ¿No le gustó a Cati? No, los amanecadores les gustan Oye ¡Se teme! Esperen, Cati Contreras Que ya habíamos adelantado ¿Se acuerdan? El lunes que estaba en negociaciones Que ya estaba viendo otras ofertas Acá afuera Bueno, ella ingresa A la gente no le gustó la Cati Contreras Que ingresa al reality Ingresa por Tony Espina Pero eso no es todo Porque en Intrusos Hablamos con Cati Contreras Y estas son sus declaraciones Esas conversaciones hubo de hace rato Y yo ahora estoy acá, po Oye, no te reunían en la red Estamos viendo opciones Estamos analizando la situación Pero no hay nada seguro Dicen que te has dejado querer Que hubo una suma importante Y dinero ofrecida para tu entrada ¿Ah, sí? No sé, yo siempre me dejo querer En todo sentido En la abundancia económica Y tanto cariño de hombre Me dejo querer siempre No sé qué haría allá adentro yo No sé, me tendrías que poner Y sería un experimento Igual, estaría entretenido No lo quito como opción Pero por ahora no hay nada Y entre los galanes que hay Está Marco Está Tony Está Luis ¿Cuál es tan...? Son todos guapos, la verdad Pero Pascual 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 la llega, yo creo Pascual es como un mino Que le gusta a las mujeres Y puedo decir que a mí personalmente Me encanta por lo que he visto Está como indeciso Entre Mónica Entre Ygrit Ahí podrías tú Entrar ahí por los palos No, nadie sabe Nadie sabe Por ahora estamos acá En la red Estamos ahí viendo opciones laborales Pero no hay nada seguro También se dice que podrías entrar Como una ex de alguien Por ahí Tony ¿Tú por ahí? ¿Dónde fue como vos? ¿Y esas quedan? Por ahí me lo topé al chiquillo En algún evento Y lo pasaron malito Yo siempre lo paso bien Chiquillo Siempre lo paso bien Salud Ahí al panel ¿Tú corto mañana A encerrar? Mañana casi Contré a encerrar No, no, no sé Nadie sabe En realidad el año Está muy raro Chiquillo Yo soy súper esotérica Para mis cosas Y el año del mono Está súper desordenado Un día puedo aparecer en Santiago Otro día en Viña Otro día que no sabe Porque te has dejado querer Y que eran conversaciones Eso sí Siempre me dejo querer ¡Qué inclusivaza de intrusos! Señoras y señores Así como en exclusiva También te contamos Que Cristian Chico Pérez Es el nuevo animador De Así Somos Y parte el próximo lunes Ya vamos a conversar De eso Pero antes Más detalles de Cati Contreras ¡Hija, hija, 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 hija! Oye, lo de Cati Contreras Es realmente interesante Porque tal como señalé Ayer la mención A mí me informan Que Tony Habría terminado En tiempo real Con Flavia No O sea, está soltero Para el ingreso de Cati Contreras Ella llega con Tony soltero Pero es que iba por Pascual Al igual que todas Bueno, todas quieren ir por Pascual De hecho, Flavia Como que De hecho, Flavia Ahora en tiempo real Como que quiere reconquistar a Tony O sea, ella habría quedado Como un poquito más enganchada De los dos Pero Wauwitz ¿Tenía más datos o no? Desde Viña Es que un dato importante Y que lo conectamos Con lo que tú estás comentando Es que Tony Se enteró antes O sea, Tony ya sabe Que Cati Contreras Va a ingresar a la casa Esta noche Sí Él ya sabe Él manejaba esta información Hace dos días Aproximadamente Entonces, tal vez terminó Por eso, Francisco Por eso Se enteró Tony Espina De que ingresaba Cati Contreras Y fue ese mismo día En donde él decide Terminar su relación Con Flavia No Para quedar completamente libre Por algo será Al momento del ingreso De la chica reality Por algo será que lo sabe Michael, pero eso no sería Como medio incumplir las reglas Porque al fin y al cabo Está teniendo dos ex Dentro de un reality O sea, acaba de terminar Con Flavia Que pasa a ser su ex Y tiene Oriana Que es su ex ¿Cuánta ex va a tener Tony dentro del reality? Tres Pero Osvaldo Recordemos que la dinámica De reality Ahora se viene con tríos Ya se está dando Un inicio con Oscar, cierto Monita y Pascual Pero las competencias Todos los van a empezar A generar en tríos Entonces, por eso Es necesario meter A más gente al reality Y Cati Contreras Cae parada en esta historia Además, lo interesante Es que la historia De Cati con Tony No es una historia conocida La estamos destapando Acá en Intrusos Pero antes de esta semana Nadie sabía Que ellos tuvieron algo Entonces, ahí tiene Un sabor especial Oye, en buena onda Encuentro yo que de verdad A esa casa hay que entrar Con los exámenes De verdad Con todo No, no lo digo de broma Lo digo en serio De verdad Yo era Sí, responsabilidad Por responsabilidad Hay que entrar a la casa El granero Con los exámenes Chiquillos Sí Y con protección Son lanzados Oye, este lunes Nos vestimos de gala Para darle la bienvenida En la red A nuestro querido Cris ¡Bravo chicos! ¡Bravo! Estamos muy felices ¿Cómo viene ese desafío De animar una nueva temporada De Así Somos Volver a la tele Después de tu paso por Canal 3 Sí, vuelvo a la tele Después de un rato Que me tuvieron en el canal No me estaban ocupando mucho Así que ahora ya estoy de vuelta Y vuelvo al horario En el que siempre he querido estar Y que es la noche A partir del próximo lunes A cargo de Así Somos Con un equipo increíble Que viene haciendo las cosas Viene hace mucho rato Y yo vengo a incorporarme A este tren Que ya está en marcha Pero desde mi punto de vista Con mi humor Mi visión Voy a poder decir En los programas de la tarde Me quedaba con un 40% de cosas En el tintero Que no podía decir Porque eran las 6 de la tarde Ahora las voy a poder decir En la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir! ¡Gracias! Sabemos que tenéis que ir un poquito antes Sí, gracias por invitarles Lo pasé increíble Pásenlo en la raja Que les vaya bien Nos vemos pronto Y ya soy parte del equipo De la red ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Excelente! Beso a todo el equipo De Asisora ¡Y 1359! No doy más Jennifer Warner Porque nos quedó algo En el tinto Nacional Que dio la hora En el escenario ¡Ay, ay! Lamentable Me refiero al cuento Interpretado por Javier Amena Y Alejandro Sanz Guaguito ¿Cómo se vivió eso En la galería? Me imagino que tú Tienes mucha información Oye Fue un momento de verdad Incómodo Esto Cuando sale Javier Amena Al escenario La gente empieza a aplaudir Están muy contentos De inmediato se ve La imagen de Javier En las pantallas gigantes Pero ya en la primera parte No me voy a detener En las desafinaciones O en las no llegadas de tono Pero ya cuando se nota Que empieza a cambiar La letra Cuando se queda callada Cuando en una segunda parte Le pone el micrófono Al público Para que el público cante Como dejando de manifiesto Que ella no sabía la letra Por lo menos En el sector que estaba yo Me voy a hacer cargo Que era la galería La parte alta de galería La gente empezó a buchear ¿En serio? Sí ¿No se asustó eso? Por eso quiero dejar claro Que era la parte Que estaba yo Que era la parte Más alta de la galería Donde no hay árbol Cerro arriba Donde no hay árbol De verdad que la gente Empezaba a buchear Y el entorno Que era fanaticada Gruesa Mujeres de Alejandro Sanz De verdad estaban indignadas Decían Oye ¿Para qué se sube Si no se sabe la letra? Después Javiera Mena Realizó un perisco Con la Vale Ortega ¿Cierto? Para Chile Edición Donde ella dijo Mira No tuve tiempo para ensayar Quise hacer un cambio Pero cambié la letra Por una muy similar Por lo tanto No se notó Javiera Te quiero decir Que sí se notó Y Alejandro Sanz También salió en defensa De Javiera Y eso lo tenemos En la conferencia de prensa Post-Sucho Pasemos a verlo Javiera es una gran artista Teníamos un pequeño Problemita de sonido ahí Porque esa canción Tiene muchas síncopas Entonces Cuando hay un poquito De rebote Es complicado llevarla Pero la ha hecho De maravilla Yo le agradezco A Javiera Y a Tanta Pati A Javiera Y a Diana Que hayan estado ahí conmigo Son tres grandes artistas Las admiro mucho Las tres Y yo solo espero Que les vaya muy bien En la vida Y este sea una noche Para el recuerdo No vi a Javiera Mera No vi a Alejandro Sanz Por una cosa De ejercicio No personal Por ello Yo me concentré Todo el rato En mi show Por lo tanto No puedo cuidar De una cosa que no No tampoco ¿No son cosas Que le pueden ocurrir A la batista? A la batista No pasan millones de cosas Te puedo dar una lista De las cosas Que me han pasado a mí Yo creo que Escucha Mira La verdad que nosotros Estamos atrás No escuchamos No tenemos muy buen audio Ni ninguna cosa Pero sí Nos contaron Yo creo que Estaba nerviosa Y se entiende Una chica joven Cantar al lado Alejandro Sanz Imagínense lo que es La suerte Ella De hecho Él la eligió A ella para cantar Y hay veces Que los nervios Nos traicionan Y le pasa a todo el mundo A las artistas Les pasa a ustedes Nos pasa a nosotros Es normal O sea Son cosas que pasan Y yo creo que no va más Que eso Ella es una súper compositora Va a estar el sábado Este año En noviembre ¿Cuándo nos fuimos A los Latin Grammys? Estuvimos con ella Estuvimos con ella Oye Ha estado nominada Nominada a los MTV O sea Es una súper artista Yo creo que por este tipo de cosas No podemos juzgarla A ver Lo que sucedió ayer por la noche Osvaldo A Javiera Mena Le perjudica su presentación No, yo creo que es lo absoluto Porque Javiera Mena Tiene su público Alejandro Sanz Tiene el de él Es una cosa completamente distinta Javiera se dedica plenamente A hacer pop Eso es lo que hace ella Estuvimos conversando con Chico Pérez Y tiene un punto muy favorable Digamos Claro que no le he podido decir él Pero Javiera Está acostumbrada a hacer un pop clásico Un pop donde podemos escuchar Melodías que son clásicas Donde la espada Es un tema que está pegando En todos lados En eso Javiera Mena Es especial En eso La rompe Y la lleva muy bien Y tiene su público En este caso La explicación que Alejandro Sanz Al momento de subirse Sobre el escenario Fue que hubo un problema de síncopa Él está explicando un poco El ritmo del flamengo Que es un poco más sincopado Y el momento Ha sincopado Y el momento que ella está escuchando esto Le echó la culpa al rebote De que no se escuchaba muy bien Y toda la cosa Esa era una explicación válida La explicación más válida Es la de Javiera Mena Fue sincera No ensayé No ensayé Y así se notó Es todo No se sabía la letra La letra está escrita En la pantalla de abajo No ensayé Y esa es la explicación más válida Eso le va a pasar a cualquier artista No sirve para matar a nadie Javiera Mena Se fueron al tanto con los memes Fue un poquito exagerado Igual no hay una fotografía Circulando del ensayo Sí, pues ellos ensayaron Pero lo que pasa Es que hacen como una prueba de sonido Que en realidad No es un ensayo Tan, tan, tan exhaustivo Digamos, por decirlo de alguna manera Igual A mí parece Por lo menos La impresión que me quedó Puede ser una muy buena artista Una súper buena compositora Pero no es una buena cantante Yo creo que ahí hay un tema ¿Están llamando desde Viña del Mar, señor director? ¿Vamos a revisar lo que pasa ya? Sí, es que eran dos datos Justamente recoger el que dice la Ale Que efectivamente Ellos tuvieron un ensayo Javiera con Alejandro Sanz Por eso es raro Las declaraciones que da ella De No, no ensayé nunca Ella se enteró el martes A las 7 de la tarde Por lo tanto Tuvo poco tiempo Pero podría haberse estudiado Un poquito más la letra Antes de Eh, muchachos Tenemos otro tema Porque los mismos creadores De mi infiltré En el aeropuerto ¿Se acuerdan? ¡Epa! ¿Qué pasó? Desvelado De los mismos creadores De mi infiltré También En Juan Pinto Durán ¿Se acuerdan? ¡Es que te pillaron, guaguito! ¡No me pillaron a mí! Y no han pillado a nadie Rodrigo León No lo estoy escuchando Por si acá No han pillado a nadie Porque al Hotel Cheraton Ingresaron Sin credencial Sin estar en esa habitación El desvelado Nuestro amigo desvelado Y ni tan zorrón perrito Ingresaron ayer Y muchachos Llegaron hasta el octavo piso Hasta la habitación 804 Y ustedes dirán En el octavo piso Los pillaron Bueno Se me cortó la comunicación No sé si estoy alegre o no En el octavo piso No los pillaron Es más Ellos se van aburridos Ellos se aburren Porque nadie los pilló Y no querían permanecer Más tiempo en ese hotel Nosotros nos comunicamos Con ellos y decían ¿Sabes qué? Es una lata Nadie nos pilló Nadie nos vino a buscar O sea La idea de acá Es que en algún momento Nos pillen Y en este hotel Absolutamente Nadie nos pilló Les paso la bola a Santiago Porque no los escucho ¿Sabes que a mí me pasó Que yo vi Este Instagram De los chiquillos ayer Pero ¿Sabes que a mí me pasó Que yo pensé de inmediato Oye ¿Qué pasa si alguien O sea, ha pasado De un fan desquiciado ¿No es cierto? Quiere hacerle algún daño A algún artista Resulta que van a poder llegar Hasta la habitación Del mismo artista A mí no me extraño Es realmente impactante ¿Por qué no te extrañaron? Porque me extraño Que te acuerdas Que el hijo Reconoció periodista Entró a la torre de control Del aeropuerto El mismo El mismo El mismo De pelado Imagínate O sea, si él logró Entrar a la torre de control Del aeropuerto O sea Que entré a un hotel A octavo piso No lo encuentro Pero la seguridad Era un hotel Durante un evento Como este El que alberga Los principales artistas De este festival De hecho en la entrada Está lleno de guardia Lleno de fans ¿Cómo lo hace para entrar? En la entrada hay rejas De la entrada hay rejas De contención ¿Cómo llega y entra? Y se mueve Y lo peor Se mueve Son tremendamente jodidos Con la gente Con credenciales Si no estás con la credencial No sé cuánto Si estás con la credencial Y resulta que Ah, la B, la D No sé qué Son súper jodidos O sea, ahí los guardias están Pero resulta que una persona Cualquiera puede llegar Y yo entiendo Pueden haberlos confundidos Con huésped Pero de alguna manera Hay un Tiene que haber un cierto A ver Una cierta seguridad Más aún Un evento como este O sea, yo me acuerdo Que los huéspedes Cuando estábamos Por ejemplo En el Hotel O'Higgins Y el Hotel O'Higgins Era el centro de todo Generalmente los huéspedes Incluso se molestaban Les daban como unas credenciales Especiales Para no tener que molestarlos Porque de verdad Está como el hotel Tomado Por esta persona Y hay mucha más seguridad Que de costumbre Entonces es curioso A mí me parece Súper curioso Y súper peligroso Esa es la verdad Es que sabes que Yo soy parte directa En esto Yo trabajé en esa compañía Durante muchos años Para Starwood Hotels Trabajé como director De relaciones públicas De esta marca en Chile Que lo pasamos bien Lo pasamos muy bien Durante muchos años Fue un trabajo maravilloso Y a mí me extraña De hecho hoy día Trataba de hablar Con alguna de las fuentes De la compañía Para preguntarles Qué opinión tenían Acerca de esto Yo sé que anualmente Cuando es Viña Se contratan Empresas externas Para apoyar La guardia La seguridad De la propiedad Digamos Por la cantidad De clientes O sea se tiene conciencia Me entiendes Muy raro Pero es sumamente extraño Que se haya generado Una situación así Y también Yo estoy con la Ale O sea un loco Puede dejarla tendralada No John Lennon Murió en las manos De un fanático Selena Selena también Guaguito Tú estás Vamos a ir en un segundo Donde Guagua Porque me parece Que ya estaríamos Como también En condiciones De hablar acerca De las reinas ¿No? Oiga Eso es cierto Al parecer Ya comienzan Las votaciones Porque ya A las 12 del día Camila Entrade Partió la votación Ya Guaguito y Francisco Alcín Que están En donde las papas Queman En el meollo Del asunto Lamentablemente Hemos perdido Comunicación con ellos Pero no nos importa Porque amamos Los problemas técnicos Ya que hoy día Va a ser la votación Yo creo que hoy día Podemos sacar una conclusión De que Lo que habíamos Pronosticado Que como se prohibía El coimear A los periodistas Este iba a ser Una candidatura No tan cubierta Igual es chistoso ¿Sí o no? No iba a ser tan cubierta No iba a ser tan interesante No iba a ser tan peleada Y que en el fondo Esto como de regalarle Cosas a los periodistas Y hacer fiestas Y jolgorios Yo creo que forma parte Del criollismo De este espectáculo En viñas Sí, pero ahora Yo creo Por ejemplo Que sí Hubo algunas polémicas Que pasa Que se apagaron Así como que A la fuerza Primero Vanessa Borgi Como que Ella siempre Amor y paz No quiere tener problema Con nadie Nunca es la culpa De ella De nada Que no digo Que la tenga Pero siempre es como Que cachai Como que se está Como anticuerpos Y por otro lado Yo sé que vamos A Guagua Pero el generalísimo Por ejemplo Juan Pablo Que era el todo De Luli ¿Te acuerdas? Que él incluso Respondía por ella No, no pasa nada Entonces finalmente Nadie quiere polémica Al parecer Oye Camilita Tienes mucha razón Pero hay alguien Que sabe de reinas Sabe de reinas Y sabe mucho Porque sacó A más de cinco De ellas Consecutivamente Por parte de Canal 13 Me refiero al conductor Televisión Pancho Saavedra Quien analizó Lo que está pasando Con la campaña Y las candidaturas De este año 2016 Aquí están Miren las declaraciones Están hot A ver Yo lo único Que siempre voy a aconsejar Que aquí las protagonistas Son las niñas Los 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 generalísimos No debiesen tener Tanto protagonismo En esta ocasión Debiesen ser figuras Más contenedoras De ellas Más que Que Un rol Protagónico Encontré Demasiado Segura A Vanessa Y demasiado Insegura A Luli ¿Insegura En qué sentido? En el sentido De que está Como nerviosa Sabe Que tiene un equipo Detrás Súper bueno Pero Pero como Insegura Como Se la tiene Que creerme Y encontré Demasiado Segura A Vanessa Oye Y habla Pancho De un tema Jaime El tema De la autoconfianza De saberse ganadora Tener como las cartillas Caras Yo no me acuerdo Quién lo comentaba El otro día Pero de verdad Yo estoy de acuerdo Con eso Yo creo que Esta hiperseguridad De Vanessa Porque no sé Si le haya jugado Tan a favor Yo creo que le está jugando En contra Porque ella De alguna manera Se estableció Como bien Recordaba la camisa Ella está muy chupada Y amor Pero resulta Que se ha vuelto Sí Se ha vuelto Metida En situaciones polémicas No por culpa de ella Ojo Pero igual Se ha vuelto Metida Puedo hacer un pequeño alcance Que a mí me gustaría Reiterar esto Porque yo Lo dije La vida anterior A mí me parece Que uno puede ser Segura en sí mismo Pero no confiada Ella está confiada De que va a ganar Y eso En algún minuto En su actuar Le he pasado la cuenta Con los periodistas Me parece que hay Una cuota De soberbia Una gota Una cuota Natalia En tu caso Yo creo que quizás Ese es el rol Que también les hicieron jugar O sea Porque en el fondo Ya mostraron Que Luli llegaba a un lugar Y no tenía espacio En el camerino Y que Vanessa Se tomaba todo el espacio Pero también es como el rol Entonces ella es como la dueña Vanessa es como la dueña Como habíamos dicho el otro día Como la señora del patrón Y la Luli es como pobre Que como se victimizó Un poco de esta candidatura Y yo creo que ese rol De víctima También la ha jugado A favor a Luli En todo caso Por lo que se sabe Ya en la prensa Luli sería la ganadora Oye Un gran punto Que tú señalas Porque los periodistas Ya están ahí En fila Y la candidatura Y la votación Ya está agarrando pulso Ahí en el O'Higgins Con el diario La Cuarta Me imagino ¿No Michael? Así es Jenny De 12 a 7 Son las votaciones Eso de las 9 de la noche Vamos a saber Quién es la reina De hecho Hay que decir Ahí llegan las promotoras Dando regalitos Hay que decir Que ha llegado poca prensa A votar hasta acá Hasta uno de los salones En el Hotel O'Higgins Pero el motivo Es porque Luli Realizó una actividad final Y una actividad Que es justamente Un asado Ahí en la playa Las Salinas Con toda la prensa Que partió en el matinal Invitando Por lo tanto Andan todos un poquito Comiendo Y después se vienen a votar Vanessa Borghi También tiene hoy día Una última actividad A eso de las 14.30 Que va a empezar En un ratito más Que es de regalar helados Ahora El pulso de acá Muchachos El pulso de acá Es Luli Es Luli La que estaría ganando Según el pulso de la gente Según el pulso de la prensa Y ojo Que hay algo que Les voy a contar Pero se los voy a contar Una vez que ya conozcamos Las votaciones Porque acá Hay Ayuditas secretas Podríamos decir En alguna de las dos campañas Y para no incentivar Y para no ensuciar el voto Se los voy a contar mañana ¿Cómo que es eso? En Chile Las votas secretas Oye Ayer en la noche Cantó Lucho Jara Hoy día es portada Algunos diarios también Bien Se lo llevó todo Y además hizo un guiño Que nunca jamás va a ser olvidado Un artista que se auto entrega A la gaviota de oro Obviamente expresamente pedido Por Carola de Mora Pero fue genial El señor Johnny Nuestro notero Mardones Estuvo ahí Lo siguió Y consiguió esto Mira Y ves que quiero preguntar Por Luchito Jara ¿Qué te parece que a esta altura Ya sea como un personaje de culto No solamente en la música Sino que con los memes Hoy día el mismo bromeó ¿Qué más ego que entregarse el mismo A los premios? ¿Qué te parece todo eso? Sí, no, genial O sea, hay gaviota De oro para mí Total, Lucho ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo lo viste? Lo amamos, lo queremos Lo vi bien Lo vi tranquilo Disfrutando Él había hecho todo un proceso Desde que le confirmaron Que se iba a presentar acá En el festival Y nos había dicho Que en esta oportunidad Quería pasarlo bien Y quería gozar Y así lo vi Súper pleno Ya animador Cantante Hoy día ha convertido Casi en icono pop Todos los días Hay memes A tu nombre Tú mismo bromeaste ¿Qué te parece? Porque la gente Si bien lo hace Bromeando un poco También tiene un alto cariño ¿Qué te parece? Lo agradezco mucho Lo agradezco mucho Lo paso muy bien Me encanta lo que hago Me encanta que la gente Me utilice para pasarlo bien Para emocionarse O para reírse La verdad que tengo Un espíritu súper positivo Así que Nada Sigamos querrando Si le sirve Para pasarlo bien Encantado Hay que tomarse las cosas Con humor Y pasarlo bien Y reírse de uno mismo Lo encontré genial Aparte Un buen cierre Un buen broche de oro Oye Pero hace rato Te acordas del perrito Que venía con los luchos Hace rato Lo que ha pasado ahora Hasta ahora Ramazotti Se abalanzó A sus pies Aprende a hablar inglés Y le piden hablar en italiano Para que vea lo versátil Que puede llegar a ser Lucho Jara hace rato Que es un gran profesional Y se merece todo el respeto Del mundo Así que Hoy día Va a ser una bonita noche Hasta memes Ha sacado Sí, también Es notable Me parece bien Pero Lucho tiene un sentido El humor Es que Para trabajar en la tele Primero tenés que tener sentido El humor Y segundo Cuando uno está en el festival A todos los que éramos jurados El año pasado Nos hicieron memes Y Tiene que ver con que El festival hay que pasarlo bien Ahí estaban Las declaraciones De algunos rojos Saludos A Lucho Por supuesto a Lucho Mandarle un beso Grande El sentido del humor Maravilloso Es maravilloso Que se lance Porque había mucho gusto Dijo que se lo iba a tomar todo Porque llevaba un mes Y no mal Para el festival Muy bien Que lánzate mucho Te queremos Tenemos ganadores Quiere ir a tomar champaña Contigo De Aviva el Intruso Ahí está la ganadora Paña Gatica Aviva el Intruso Yo, please Quiero ganar Nunca gano Me encanta Saludos al panel Ganaste Ganaste Y mañana Michael nos va a entregar Esa información Que dejó pendiente Por supuesto Desde Viña del Mar Gracias a ambos Por su participación Besos Francisco Puede venir mañana Si es Si, levante la mano Muchacho Dice que sí Dice que sí Que viene mañana Y mañana Con la elección de la reina Y con esta historia Un poco confusa Que se las voy a explicar Bien mañana Chao, chao Chao, chao El equipo en Viña El equipo en Santiago Y al mejor panel De la TV